Seguimos a esta hora con noticias. Laura, nos vamos al departamento del Chocó. ¿Con quién estamos? Sí, María Camila, pues en el marco del paro armado que el ELN anunció terminaría hoy a las seis de la mañana. Hace cincuenta minutos. Hace cincuenta minutos, exactamente. Pues en el marco de ese paro, cerca de dos mil estudiantes del Chocó no pudieron presentar las pruebas ICFES, saber once que se realizaron ayer en el país. En respuesta a esa situación de orden público, de hecho, la gobernadora del Chocó, como ya lo habíamos dicho, Nubia Carolina Córdoba aseguró que se aplazará la aplicación de esas pruebas en los municipios más afectados, en dieciséis instituciones de Bajo Baudo, Itzmina, Novitá y algunos otros municipios. Por eso, hasta ahora nos conectamos con la secretaria de Educación del Chocó, Gina Reales. Bienvenida a la W. Buenos días, polera. ¿Cómo estamos? Sí, secretaria, pues empecemos con este tema. ¿Cuál es la situación en el Chocó? Pues después de que se cesara este paro armado, pero específicamente con los estudiantes que no pudieron presentar sus pruebas ICFES. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, el paro armado, como ustedes lo acaban de manifestar, CESO, pero los estudiantes se quedaron sin presentar las pruebas. Normalmente, dos mil trescientos estudiantes. El día de ayer, en los municipios directamente afectados con el paro y los aledaños también alrededor de dieciséis municipios, no las pudieron presentar. Nosotros le solicitamos al ICFES, al Ministerio de Educación Nacional, una prórroga para que estos estudiantes los pudiesen presentar y ellos nos notificaron que el domingo ocho de septiembre, que existan 20 días después, va a ser posible que las presenten. Permítame, hago claridad con esa fecha. ¿Cuándo exactamente? El ocho de septiembre. Ok, van a poder realizarla nuevamente. ¿Cuántos estudiantes quedaron sin hacer la prueba? Dos mil trescientos, dos mil trescientos treinta y ocho, perdón, dos mil trescientos treinta y ocho. Es decir, en total los que les presentaban eran tres mil novecientos cincuenta y uno. Es decir, que más de la mitad de los estudiantes que les presentaban no las pudieron hacer el día de ayer. Sí, secretaria. ¿Y cuál es la comunicación que quizá ustedes han podido establecer con el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que ellos les han dicho? Porque pues con este paro armado, de hecho, ya se había mencionado antes que era probable que estos estudiantes no pudieran presentar las pruebas. Sí, nosotros lo hemos comunicado con el Ministerio y pues, aunque hemos tenido respuesta inmediata, lo que nosotros le hemos tratado de manifestar es que como Departamento del Chocó parece que estamos a merced de lo que puedan disponer estos grupos siempre. Y finalmente son nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes quienes se perjudican, ¿no? A nosotros nos parece una vulneración a los derechos bastante fuerte que más de dos mil jóvenes no hayan tenido la oportunidad de presentarlas porque un grupo solamente destinó a realizar el paro armado y vemos una grave vulneración a los derechos de todos estos estudiantes. Así que hayamos tenido una respuesta, digamos, directa y rápida del Ministerio y del IFAS, sentimos que nos toca buscar otras estrategias y otras formas de poder garantizar que el derecho a la educación en realidad no sea vulnerado cuando pasa esta situación. Secretaria, justamente acabamos de hablar con la señora Vera Grave, que hace parte de la mesa de diálogos con el ELN y ella decía que, pues, ve como una buena noticia que se hayan puesto fin a este paro armado, pero que sin embargo, pues, debería esta guerrilla cesar esta práctica, que además lo único que deja es, pues, personas de la comunidad civil afectada. Durante, o usted, ¿qué opina como secretaria de Educación? ¿Qué opina sobre esta mesa que está teniendo el gobierno con el ELN guerrilla que ha seguido, pues, delinquiendo en distintos lugares del país? Bueno, nosotros lo que hemos manifestado con la señora gobernadora, sé que ella lo ha hecho en diferentes espacios, es que como departamento también queremos hacer parte de las mesas de negociación. Nosotros sentimos que no hemos tenido ese espacio y finalmente somos nosotros quienes precisamente hemos vulnerado nuestros derechos, entonces, ¿cómo no vamos a tener la posibilidad de poder estar presentes y sentar nuestra posición? Empezando porque somos nosotros quienes estamos viviendo el conflicto y las consecuencias de esto, lo que estamos viviendo directamente nosotros en nuestro departamento. Claro, ustedes, de pronto, porque se dan cuenta, o sea, porque se dan cuenta, porque no me dio listo, un paro armado en el Xoco, pero nosotros diariamente vivimos atestados por olas de violencia, inclusive dentro de la misma capital, en Egipto. Entonces, la verdad es que necesitamos al gobierno nacional que el departamento va a ser parte de estas mesas para nosotros también sentar nuestra posición, porque somos finalmente atestados por esta situación. Sí, secretaria, pero entonces lo que usted está diciendo es que al menos al gobierno departamental, al gobierno del Xoco, no lo han tenido en cuenta en esta mesa de diálogos. De hecho, aprovecho para preguntarle, pues, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Porque hablando incluso, y más adelante podemos quizá hablar con él, con el defensor regional allá en el Xoco, lo que se pide es la intervención inmediata de la fuerza pública. Por el contrario, pues, desde el gobierno se insiste en continuar en la mesa de diálogos. ¿Ustedes qué es lo que están pidiendo? Y, pues, si nos puede profundizar si es que el gobierno nacional no ha tenido en cuenta al gobierno departamental para estos diálogos con el ELN. Según lo ha entendido, no. La verdad, como les dije anteriormente, lo han manifestado en diferentes espacios, que estos como departamentos podemos hacer parte, pero hasta el momento no conozco ninguna respuesta oficial donde se nos notifique que efectivamente va a ser así. Entendemos. Secretaria, ¿cuál es el mensaje a todos esos padres de familia que en este momento, pues, hasta hace cincuenta y seis minutos estaban confinados? ¿Cómo es la situación que se vive hoy en este momento? ¿Ahorita? Bueno, yo tuve la oportunidad, de hecho, ayer, de estar en la zona del San Juan, cuando me manifestaba la hora que me contactó, tuve la oportunidad de pasar por el corredor por donde estaba la afectación de los municipios. La verdad que el mensaje que yo he escuchado de algunos padres de familia, de los docentes, los rectores, cuando tuve la oportunidad de conversar ayer, es bastante triste. Sentimos, a veces nos sentimos muy solos, sentimos que estamos a merced de lo que los grupos quieran hacer con el departamento. Sentimos que la respuesta del gobierno nacional, sobre todo en este gobierno, debe ser un poquito más, no sé, robusta y de cara a los territorios. Y pues sí, a veces, lo que nos sentimos es solo porque, porque miren, listo, el ELN levantó el paro, pero las afectaciones ya están. Tuvimos el caso, inclusive, de una menor que falleció porque no pudo hacer a unos servicios médicos en estos días. Entonces, las afectaciones quedan. El paro se levanta, pero las afectaciones quedan. No se quedan los míos sin presentar la prueba, aunque se pienso volver a actualizarlas posteriormente, pero las afectaciones están. Entonces, sí necesitamos que, como departamento, podamos sentarnos en nuestra posición en la mesa y que también se pueda evaluar cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional ante estos hechos. Sí, señora secretaria, pues le agradecemos mucho por conectarse a estar con nosotros y ojalá esos estudiantes en el Chocó puedan presentar próximamente las pruebas, las pruebas ICFES, Saber Pro, que casi más de dos mil estudiantes no las presentaron ayer por el confinamiento, por el paro armado anunciado por el ELN. Gracias, señora secretaria Gina Reales, por conectarse hasta ahora. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.